El IntaScience Peña está alertando sobre el incremento en los recuentos de picudo del algodón. Ya les presentamos un informe de la experimental chaqueña. El picudo del algodonero Antonomus Grandis es considerado la plaga más dañina del cultivo de algodón con un enorme potencial de destrucción. En parte debido a la alta capacidad reproductiva, como así también a las numerosas generaciones de la plaga que pueden darse en un mismo ciclo agrícola. Las condiciones de temperatura en el ambiente, así como la humedad proveniente de las precipitaciones en un área dada, limitan o favorecen, según el caso, el desarrollo de las poblaciones de picudo. El uso de las trampas de feromonas, más el análisis de las condiciones climáticas predominantes, tanto durante la etapa de cultivo como antes y después, permiten elegir la mejor estrategia para el manejo y control de esta plaga. Este gráfico muestra las capturas semanales de adultos de picudo registradas en un total de 21 trampas de feromonas desde noviembre de 2019 a septiembre de 2022. En la campaña 2019-2020, las capturas fueron notablemente elevadas, alcanzando después de la destrucción de rastrojos un pico de 1.106 picudos. Esto sería 52 picudos por trampa por semana. Tras esa campaña, sin embargo, los registros tomados desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2022 han sido en todo momento muy bajos, con un máximo semanal total de hasta 63 individuos. Esto sería 3 picudos por trampa en la semana en la que mayor captura hubo. Pese a esto y a la baja presencia de la plaga también en los lotes de cultivo durante ambos ciclos agrícolas, 2020-21 y 2021-22, se pudo observar ya sobre el fin de esta última campaña algodonera alrededor del período de destrucción de los rastrojos un promedio de picudos capturados de 9 picudos por trampa por semana. Esto es una captura tres veces más elevada que la del año anterior. Entonces, si consideramos los resultados de registros en trampas, aunque la última campaña haya transcurrido con baja presencia de picudo en los lotes, el actual período 2022-2023 estaría iniciándose con un panorama cuanto menos de alerta, de acuerdo a la cantidad de individuos capturados durante estos últimos cuatro meses. También puede ser útil considerar las condiciones ambientales sobre el desarrollo de las poblaciones de la plaga. A medida que la temperatura aumenta por sobre los 25 grados centígrados, el ambiente se vuelve gradualmente menos favorable para la plaga, notándose un aumento también gradual en la mortalidad del total de estadios inmaduros, huevos, larvas o pupas. Hablábamos de cuanto menos estar alerta. ¿Y esto qué significa? Esto quiere decir que es fundamental contar con los registros de trampas de feromonas desde antes de la siembra y durante las primeras cuatro semanas de cultivo a fin de determinar la presencia y cantidad real de picudo y aquellos sectores del lote con mayor actividad de las trampas. Esta información permitirá comenzar por allí con las primeras medidas de manejo y control de la plaga a los efectos de proteger la floración y fructificación de la manera más eficiente y oportuna. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube Bertotti Producciones. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!